Buenas noches, buenas noches, buenas noches a toda Venezuela, bienvenidos a su programa 310 con el mazo dando, número 310, pasamos dos meses, dos meses sin programa y que ve como lo recuperamos poco a poco, hoy, fíjense que hoy casi que suspendemos el programa, porque bueno, tenemos varios compañeros del equipo, que es un equipo reducido ya para evitar tanto movimiento de personal que o están enfermos o tienen enfermos familiares, entonces tuvimos casi que corrimos el riesgo, tenemos el mínimo, cualquier error se lo echan a Gustavo Obrito encima, responsable, mentira, mire, saludamos a todas y a todos, todas y a todos, a toda Venezuela pues y como estamos en tiempo y en época para, de preparación para las elecciones del 6 de diciembre, vamos a poner la etiqueta de una vez, numeral unidos, nosotros venceremos, numeral unidos, nosotros venceremos, venceremos, numeral unidos, nosotros venceremos, saludamos a todas y a todos desde aquí, desde su programa, estamos en una fase ya electoral, ya los partidos inscribieron, vi hoy el tarjetón electoral como quedó, Partido Socialista Unido de Venezuela que es el partido más votado por mucho, ¿no? Escoge de primero la posición en el tarjetón y como siempre hemos escogido, escogemos siempre arriba y a la izquierda, entonces se paran el tarjetón y arriba a la izquierda está la tarjeta del Partido Socialista Unido de Venezuela con los ojitos del comandante Hugo Chávez y el resto, ven, van tomando su posición dentro del tarjetón, haciendo todo lo que se ha venido haciendo en cada elección, en cada elección y nosotros hemos asumido el compromiso y además, no solo asumimos el compromiso, sino que nos comprometemos, ayer lo dijo nuestro compañero presidente del partido, el compañero Nicolás Maduro, presidente de la República pero presidente de nuestro partido, un acto de presentación de los candidatos y las candidatas del gran polo patriótico que nosotros respetaremos las normas que en ese sentido dicte el órgano rector, en este caso el Consejo Nacional Electoral y contrasta, contrasta nosotros que nos llaman dictadores, la dictadura de Venezuela, el compañero Nicolás Maduro y el gobierno a la revolución bolivariana, contrasta una elección donde están inscritas al menos 107 organizaciones políticas de todo el país, unas nacionales y otras de carácter estadal, más de 14.400 candidatos donde se le ha abierto la puerta a todos aquellos que quieren participar inclusive, decíamos ayer, en los sectores, en los sectores donde hay una división interna, bueno una parte que quiere participar, tiene todo el derecho de participar y así lo han decidido las autoridades a los que corresponde tomar las decisiones, abrimos la puerta para que participen todos, más de 100 organizaciones políticas, más de 14.400 candidatos, contrasta con Bolivia, no quieren hacer elecciones, pidieron que Evo fuese candidato, contrasta con Ecuador, no dejaron que Correa fuese candidato, las llamadas democracia, son las democracias de la OEA, democracias de la OEA, validadas por la OEA, que se pliegan sus presidentes y los gobiernos se pliegan a las instrucciones que vengan desde Estados Unidos, eso sí, eso sí son. Entonces contrasta que nosotros en la elección número 25, 25, más de una por año, en promedio hemos tenido desde que llegó la revolución bolivariana, cómo se abren las puertas para la participación de todos los venezolanos y todas las venezolanas. Quiero desde aquí, desde nuestro programa, enviarles un saludo de solidaridad, acompañamiento al pueblo del estado de Aragua, especialmente los compañeros y compañeras que han sufrido durante el día de hoy torrenciales lluvias. Bueno, hace 33 años, estábamos graduándonos nosotros, en el mes de septiembre también, creo que el 6 y el 7 de septiembre ocurrió algo parecido con el río Limón, un desastre, el Limón, ahí en Maracay, un desastre terrible. Hoy tiende, o hubo pues, temprano, según el reporte del gobernador, ya habían bajado un poco las lluvias, pero bueno, ahí no puede darse nada por cerrado, estrememos nosotros y los hermanos y hermanas que viven allí, estrememos todos los cuidados, nadie debe exponerse, nadie debe exponerse y eso es consecuencia de que, bueno, que a los ríos le robaron su causa y los ríos buscan su causa. Recuerdo que allá en Monagas, el río Guanipa, un día que veníamos con el comandante Chávez desde, por esta fecha también, eso fue a finales de agosto, veníamos desde Morichal, ya de noche, porque comandante nos metimos en varias aldeas, en varios caseríos y el río Guanipa estaba como a tres kilómetros, hubo necesidad, o se dio la necesidad de romper la carretera para abrir el paso y lanzar un puente de guerra ahí, porque el río Guanipa buscó su causa, tres kilómetros después o de distancia de donde estaba el puente por donde supuestamente pasa el río. ¿Así son los? Claro, eso fue después, después nos fuimos a Cumaná y de Cumaná nos regresamos rodando por toda esa ruta en estos días del año 2012. Entonces, esto es lamentable, pues, y nuestro acompañamiento, el compañero presidente ha dado las instrucciones a los organismos de seguridad y todo el apoyo al gobernador y toda nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro respeto al glorioso pueblo del Estado Aragua, donde nació la revolución bolivariana, allá en el Estado Aragua, nuestro cariño y nuestro corazón con ellos, especialmente, pues, con los que han sufrido de las consecuencias de esta lluvia. Bueno, una semana movida, las inscripciones, creo que hasta el domingo hay plazo para el cambio, creo que es hasta el domingo, estoy muy seguro, de candidatos o de candidatas. Y uno observa que ya comienza a formarse un ambiente electoral bajo condiciones distintas a las condiciones de las últimas elecciones. Estamos en medio de una pandemia, la campaña electoral debe ser distinta, tiene que ser distinta, necesariamente, estamos obligados a hacerla distinta, y nuestro pueblo tendrá, pues, estoy seguro, entenderá todo esto, todo lo que deba hacerse, pero bueno, la condición no es sólo para la oposición, también es para los compañeros del gran polo patriótico, que estaremos, de alguna manera, limitados en la campaña. Igual, nuestra propuesta está muy clara, el plan de la patria, el plan de la patria, que fue aprobado y ahí está en la propuesta de las fuerzas revolucionarias. Y hemos garantizado un equipo cohesionado, un equipo unido, con dificultades, sí, pero con una propuesta clara al país, nuestros candidatos y nuestras candidatas. Por eso, nosotros decimos hoy, numeral unidos, nosotros venceremos. Venceremos porque nos asiste la razón histórica, nos asiste la razón histórica para vencer nuevamente. Este pueblo no se va a rendir. Y si no, veámonos en el espejo de otros países. Aquí hemos intentado hacer una revolución verdadera, no rompiendo con la democracia burguesa, no, 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 rompiendo con la dictadura de la burguesía. Con instituciones verdaderamente independientes que estén en función del pueblo. Vean lo que ocurre en otros países. Hoy en Argentina, pareciera que se va a repetir el mismo escenario de Ecuador. Grupo de policías alzados, nadie dice nada. Si eso ocurriera en Venezuela, fuese la noticia, perdón, si eso ocurriera en Colombia, ya la OEA se hubiese pronunciado. Ya se hubiesen pronunciado los organismos del mundo en contra de un movimiento de esa naturaleza. Ah, es en Argentina. Es en Argentina. Si, y veámonos, repito, en el espejo, y lo decimos con todo respeto, pero con mucha propiedad, porque los hechos así hablan. ¿Qué hace la derecha cuando llega al poder? Va por el exterminio de quienes tengan ideas distintas a ellos. Van, o en sus métodos, de mil maneras, de mil formas pueden hacerlo. Los judicializan, los encarcelan, los inhabilitan, para evitar que el pueblo pueda ejercer verdaderamente el poder del pueblo. Veámonos, pues, Brasil, Ecuador, Bolivia, Honduras, Argentina ahora, vean, vean, buscando darle un golpe de Estado al presidente. Ojalá que esas locuras se paren, y ojalá que se imponga la razón verdadera. Todo eso tiene que ver con modelos, con modelos. Aquí han intentado mil maneras de acabar con la Revolución Bolivariana, y no han podido ni podrán. ¿Por qué? Pues, bueno, aquí ha habido, afortunadamente en estos 21 años, a pesar del bloqueo y a pesar de las sanciones, una reinstitucionalización del país. Unas autoridades de los distintos poderes que están en función del pueblo, en vez de, en función de intereses de grupos empresariales, o de estar cumpliendo las instrucciones que mandan desde Estados Unidos. Numeral, unidos nosotros, ¡venceremos! ¡Venceremos! 2 de septiembre de 1969, hace 51 años, falleció el líder de la Revolución Vietnamita, Ho Chi Minh, insigne revolucionario y marxista, quien fuera fundador del Partido Comunista de ese país y presidente del mismo entre 1945 y 1969. 2 de septiembre de 1945, hace 75 años, tras la rendición de la administración colonial francesa, fue proclamada la independencia de la República Democrática de Vietnam, bajo la conducción de Ho Chi Minh. 3 de septiembre de 1810, hace 210 años, se dispuso la creación de la Academia Militar de Venezuela, instituto de formación de oficiales más antiguo del país. Desde hace 10 años, mediante el decreto presidencial número 7662, firmado por el Comandante Supremo Hugo Chávez, se convirtió en la Universidad Militar de Venezuela. a mis queridos cadetes, cadetas, ¿se dice cadeta? o cadetes, cadetes, mujeres y hombres. Les envío desde aquí mi saludo, sé que estuvieron muy pendientes y ahorita están viendo el programa, ahorita están viendo el programa. Les envío mi saludo a los oficiales de planta, a todos los directores, al rector de la universidad, general Félix Osorio, agradeciendo el cariño, de todas y de todos. 3 de septiembre, ahí estuvimos en la inauguración, ese fue el día que inauguramos el patio, el patio rojo, un parto de mes y medio de trabajo que tuvimos allí. El presidente dijo como en mayo, ¿qué mayo? Eso sería en agosto, en julio, en julio. Ah no, eso fue el patio, y dijo, no, esto hay que cambiarlo. Y yo dije, bueno, estaba yo asomado y me dieron la orden a mí y lo cambiamos, en verdad, y ahí está nuestra queridísima Academia Militar del Ejército, queridísima. Amamos ese espacio, como amamos a los cadetes, como amamos a los oficiales que están allí, respetándolos profundamente en la formación. Ese es, para nosotros los cadetes, es la cosa más sagrada, lo más sagrado que tenemos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 3 de septiembre de 1976, hace 44 años, ocurrió la tragedia de los Azores, nombre con el que se conoce el lamentable accidente, en el que se precipitó a tierra el avión que transportaba a los integrantes del Orfeón de la Universidad Central de Venezuela y a su director, Vinicio Adames, falleciendo los 68 ocupantes de la nave, cuando se dirigían a España, para asistir al Festival Internacional del Canto Coral en Barcelona. 3 de septiembre de 1940, hace 80 años, nace en Montevideo, Uruguay, el periodista y escritor Eduardo Galeano, considerado como una de las figuras más significativas de la literatura latinoamericana. 4 de septiembre de 1854, hace 166 años, fallece en la Victoria Estado Aragua, Santiago Mariño, conocido como el Libertador de Oriente. 4 de septiembre, se cumplen 25 meses del bandicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro Moros. Eso no debemos olvidarlo, no debemos olvidarlo. Todo eso está dentro de los planes conspirativos dirigidos desde Estados Unidos contra nuestro país. 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena, Día Internacional de la Mujer Indígena. Por cierto, el compañero presidente nombró a Carolis Pérez, ministra de la Mujer, compañera, que ha estado desde jovencita trabajando por los derechos de la mujer venezolana. Felicitaciones a Carolis. Más trabajo, más responsabilidad. 5 de septiembre de 2010, hace 10 años, el comandante supremo Hugo Chávez declara Monumento Nacional y Patrimonio Cultural a la Basílica Menor del Espíritu Santo y Santuario del Santo Cristo de la Grita en el Estado Táchira. 5 de septiembre de 2020, 90 meses del cambio de plano de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. 90 meses ya. 6 de septiembre de 1815, hace 205 años, el libertador Simón Bolívar escribió uno de sus más famosos documentos, La Carta de Jamaica, donde expone las causas que indujeron la pérdida de la Segunda República en Venezuela y la imperiosa necesidad que los países europeos apoyaran el movimiento independentista de la América Hispana, revelando su convicción plena sobre la integración de nuestros pueblos. La misma integración que hoy clamamos los pueblos. A algunos gobernantes no les gusta que los pueblos se sientan unidos, integrados. 7 de septiembre de 1846, hace 174 años, en la población de Huambra, Estado de Aragua, el general Ezequiel Zamora se levanta en armas bajo las consignas, tierra y hombres libres, respeto al campesino y desaparición de los godos, ganando la devoción popular y el nombre de general del pueblo soberano. Numeral Unidos Nosotros Venceremos. 8 de septiembre, Día Internacional de la Alfabetización. Recordemos, recordemos, porque para esto hay que tener la memoria, está cerca. Recordemos cuántos, cuántos venezolanos y venezolanas estaban, que no sabían leer, escribir a la llegada de la Revolución Bolivariana. Y que gracias al apoyo del comandante Fidel Castro, Venezuela, el pueblo de Venezuela inició esa revolución de alfabetización. Ya hoy Venezuela está declarado como territorio libre de analfabetismo. Hoy está declarado nuestro país. Y eso es un proceso constante, un proceso constante. Aquí, en 40 años de puntofijismo, alfabetizaron 30.000 personas. Y aquí tenemos más de 2 millones de venezolanos alfabetizados. Y luego, de alfabetizados, de la misión Robinson, Robinson I, Robinson II, la primaria, misión Rivas, la secundaria, misión Sucre, y las universidades, que ahora hay universidades en todos los, está la municipalización de, en los estudios universitarios. antes, decía Didalco ayer, lo que vivió Didalco, que tuvo que venirse de, de puntofijo, de allá de, perdón, de Falcón, para poder estudiar, igual, si yo en lo personal no me hubiese venido de Maturín, de Monaga no hubiese estudiado, del Furrial, pues, no hubiese estudiado. 8 de septiembre de 2003, hace 17 años, nace la misión Sucre, a través del decreto, número 2601, firmado por el comandante supremo, Hugo Chávez. 8 de septiembre de 1652, hace 368 años, en un sitio montañoso de Guanares, se apareció la tribu de los Cospes, la Virgen de Coromoto. En 1950, el Papa Pío XXI, la declaró la patrona de Venezuela. 8 de septiembre de 1911, hace 109 años, el entonces Obispo de Guayana, Antonio María Durán, por concesión del Papa Pío X, coronó canónicamente la imagen de Nuestra Señora del Valle. A partir de ese momento, en Venezuela, se celebra la festividad de la Virgen del Valle, patrona del Oriente Venezolano, de la Armada Bolivariana, de las pescadoras y de los pescadoras, perdón, de las pescadoras y los pescadores. La Virgen del Valle. La Virgen del Valle es una de las, Virgen en las cuales fui encomendado para mi recuperación de la salud. Tengo una promesa que pagar. 9 de septiembre de 1976, hace 43 años, falleció en Pekín, Mao Zedong, máximo líder del Partido Comunista de China y de la República Popular China, conocido como el gran Timonel. numeral unidos, nosotros venceremos. Vamos a ver la cartelera. El programa de hoy también va a ser corto. Yo estoy en un proceso de adaptación, adaptación para ver cómo vamos respondiendo. La semana pasada nos fue muy bien, no me regañaron, la dictadura en la casa, la dictadura en la casa, me dijo cumpliste, dos horas, dos horas, tardamos, no fue que, hubo una que dijo dos horas, un minuto. Así me dijeron cuando llegué a la casa y dije, ah bueno, dos minutitos, no, yo creo que no duramos más de dos horas, dos horas exactas. Pero tuve pues la aprobación de la dictadura venezolana, vamos a ver qué pasa hoy. Ojalá vayamos en el mismo camino de la dictadura de mi casa. La arrogancia del imperio y sus lacayos. Secretario Pompeo, en estudios hechos en Estados Unidos dicen que es el peor secretario de Estado de los Estados Unidos en toda su historia y los ha habido malos. Imagínense ustedes cómo será eso. Los ha habido malos. Estados Unidos sanciona a David Eugenio de Lima, de Lima Sala, Reinaldo Enrique Muñoz Pedrosa, Indira María Alfonso Izaguirre y José Luis Gutiérrez Parra, por sus malvados esfuerzos, esta es la traducción, por sus malvados esfuerzos por socavar la Asamblea Nacional de Venezuela y las elecciones libres y justas. Bueno, lo cierto es que esa Asamblea Nacional de Venezuela, según nuestra constitución, señor Pompeo, el mismo que dice que ellos los enseñan en la CIA a mentir y a manipular, además se ríe, se ríe, que ellos salen de la Academia Militar de West Point con una formación diciéndoles, hablándoles la verdad, del honor, pero que cuando entran a la CIA los enseña a mentir y a manipular. Bueno, señor Pompeo, aquí hay una constitución y la constitución venezolana establece que este año hay elecciones. Fueron fijadas por el organismo electoral el día 6 de diciembre. Ya se están inscribiendo los candidatos, inclusive algunos candidatos que están recibiendo sanciones y presiones de parte de Estados Unidos. Hay uno que lo tienen pero presionado, han enviado como mil candidatos. Ustedes saben quién es. El nuevo Gérard, este es Pompeo metiéndose en los asuntos internos de Venezuela. Biden dice que Cuba, China y Rusia han contribuido a estancamiento político en Venezuela. El estancamiento político de que ellos hablan es que Venezuela debería estar en este momento arrodillada. Juanito Alimaña que es un inecto total y absoluto no les ha cumplido. Ahora, están sorprendidos que Juanito Alimaña sea un inecto. De verdad está sorprendido de Estados Unidos. No sabían ellos que iban camino al desastre cuando designaron a ese personaje para que cumpliera ese nefasto rol. Claro, lo escogieron porque es un tipo sin escrúpulos, un ladroncito de esos rateros y le dijeron bueno, te vamos a dar algo y tú nos entregues a Venezuela. Y el plan, repito, repito, lo dijimos aquí en el programa antes de la suspensión del julio del programa, el plan era anexar a Venezuela como un estado en protección por Estados Unidos. Ese era el plan. Ese era el plan. Venezolanos y venezolanas de bien que no necesariamente son chavistas, que no necesariamente pertenecen a algún partido del gran polo patriótico, pero que son nacionalistas, que aman a su país, que no permite. Ese era el plan de Juanito Alimaña. ¿A cambio de qué? Bueno, como Judas. ¿Cuánto fue que le dieron a Judas? Unas monedas. Judas tuvo, ¿cómo se llama? Después valor. Pero así mismo, así mismo, entregarse, entregar la patria, ese era el plan. Por eso se meten todos, todos hablan. Aquí nadie vaya a creer que si gana uno, gana otro, la relación con Venezuela va a cambiar. Ahí gobiernan, son los intereses de los grupos empresariales, industrias petroleras, industrias de armas. Bueno, tanto que el presidente Trump esta semana dijo que en el Pentágono y en el Ejército jugaban a la continuidad de las guerras para ellos poder vender las armas. Presidente de Estados Unidos. Pan Ampós, Brasil declara personas no gratas diplomáticos de Maduro en ese país. No es Brasil, es el presidente loco que hay en Brasil, desquiciado que tiene Brasil. Y ese gobierno no es Brasil. Nosotros con el pueblo brasileño tenemos una extraordinaria relación. Es el gobierno que desafortunadamente tiene el mando en Brasil. Que cada día se le complican más las cosas. Centro de Comunicación Nacional. Video. Juanito Limaña anunció junto a Embajada de Estados Unidos proceso para activar convenio con la DEA y designar al FAES como organización terrorista. ¿Qué cosa es esa fijación de Juanito Limaña con el FAES, verdad? Una cosa personal. Entonces la toma contra la institución ni para eso pues tiene coraje, ni para eso tiene coraje. Un asunto personal de él con otra persona. Entonces es contra el FAES ahora y se va a hablar mal de la institución. Carlos Peñalosa, Carlos Julio Peñalosa, este es el que fue comandante del ejército, un ladrón pero grandísimo ladrón que se fue de Venezuela al día siguiente de entregar a la comandancia general del ejército y más nunca vino para Venezuela. O sea, era en verdad un funcionario de la CIA en Venezuela y se fue para allá a trabajar en una de las grandes transnacionales norteamericanas que era la AT&T y él trabajaba ahí, no sé si todavía está pero para allá se fue, para allá se fue. Aquí es famoso por los negocios que hizo con los tanques por los negocios que hizo mientras fue comandante general del ejército. Así se iban los comandantes general del ejército de Venezuela en la Cuarta República. Hoy día esos comandantes del ejército nacional bolivariano, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Armada Bolivariana, de la Aviación Militar Bolivariana, todos tienen un lugar en el corazón del pueblo venezolano. Algunos son gobernadores, algunos son alcaldes, otros son candidatos a diputados, otros son diputados, otros fueron constituyentes o son constituyentes en este momento y fueron en otro momento. Pero así son pues. Dice Carlos Peñalosa, Jaime Bailey en su programa de TV de anoche dijo mis fuentes informan que Trump piensa tomar una acción decisiva y rápida en Venezuela de ser necesario para ganar Florida. Ojalá que las fuentes no le fallen. El indocumentado al menos va a dormir intranquilo de aquí a noviembre. Esas son las esperanzas que tienen. No tienen otras esperanzas porque en Venezuela el liderazgo, perdón, la dirigencia, hablar de liderazgo es que les queda como grande. La dirigencia o los que dicen llamarse jefes de los partidos son una nulidad absoluta. Una nulidad absoluta. Pelean por lo que sea. No son capaces de sentarse en una mesa. Yo me sigo ofreciendo como mediador en ese conflicto. Se sientan Juanito Alimaño, María Corina, el otro, el otro, el otro y nos sentamos y yo sentado y le doy el derecho a palabra para ver si se logran poner de acuerdo. Le están dando un pésimo mensaje a su propia gente. Un pésimo mensaje a su propia gente. Numeral unidos nosotros venceremos. Me dicen que van 30 minutos. Numeral unidos nosotros venceremos. Trump nominado a premio ¡Ay Dios querido! Hoy alguien escribió me gusta cuando el capitán dice ¡Ay Dios querido! Creo que soy yo. ¡Ay Dios querido! Trump nominado a premio Nobel de la Paz. No es un chiste. No es un chiste. No, 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 no. Lo dijo Fox News. Aquí nos lo saca pero la primera noticia fue Fox News. Nominado al premio Nobel de la Paz. Supuestamente por los acuerdos de los Emiratos Árabes Unidos e Israel. Bueno, tiene chance. Tiene chance. Lo ganó Santos y lo ganó Obama. O sea, tiene chance. No me vayan a creer que tampoco es que es una locura. Tiene chance. Así se mueve el poder. Presiones. El mismo premio Nobel de la Paz que inhabilita, inhabilita, no sanciona a la fiscal de la Corte Penal Internacional porque osa investigar crímenes de guerra. Así es. Premio Nobel de la Paz. Los gringos y su enredo electoral. Lo dice el presidente de Estados Unidos. No lo dice el mazo dando. Yo lo que hago es leer aquí. Trump dice que las personas de Carolina del Norte deberían votar dos veces a pesar que sea ilegal. Y él ha dicho, ha dicho al presidente Trump que el sistema electoral norteamericano está propiciando un fraude electoral para las elecciones. ¿Cuándo que son las elecciones allá? El 22. El 2. En noviembre son. En noviembre. Él ha dicho al presidente de Estados Unidos el sistema electoral venezolano ha sido alabado por presidentes expresidentes de Estados Unidos. Como el mejor del mundo llegó a decir el señor Jimmy Carter cuando vino en calidad de acompañante aquí a Venezuela era presidenta nuestra querida Tibisay Lucena hoy flamante rectora de de la Universidad de las Artes. Tibisay Lucena le mando un saludo un gran abrazo. Y hoy la nueva presidenta una mujer venezolana acaba de ser sancionada por Estados Unidos. Así funciona Estados Unidos. Pero el subpresidente dice eso y a pesar de eso los ojos están puestos sobre Venezuela y llama además a votar dos veces. Business Insider Trump insinúa que podría negarse a aceptar los resultados de las elecciones 2020 si pierde. Sorprende eso. No sorprende. De hecho un ex fiscal que renunció renunció porque él escuchó en una conversación lo dice en su testimonio escuchó en una conversación eso que no iban a entregar si perdían. Prepárese al mundo ahí puede pasar por cualquier cosa. el fiscal Vargas afirma repetidamente que no sabe el fiscal que no sabe si es ilegal o no votar dos veces siguiendo los comentarios de Trump. Lo dice el fiscal de Estados Unidos ese no fue el que nos acusó a nosotros ah bueno fíjate tú pues una eminencia una eminencia el fiscal no sabe si es ilegal votar dos veces esa es la democracia de Estados Unidos y le quieren dar lecciones al mundo aquí en Venezuela una persona un voto una persona un voto aquí en Venezuela está garantizado por nuestro sistema ellos allá no ellos andan en otra cosa Trump continúa rompiendo normas al hacer campaña desde la Casa Blanca lo dice CNN que chavista no es chavista no es hace campaña desde la Casa Blanca pro república dice es ilegal que los oficiales federales hagan campaña en su trabajo los empleados de Trump lo siguen haciendo de todas maneras lo dice pro república en Estados Unidos han desatado claro las encuestas lo tienen nervioso no tiene derecho tiene derecho a ponerse nervioso no hacer campaña tienen derecho el show para ocultar pruebas de terrorismo lo dijimos antes 25 de marzo Nicolás Maduro afirma que el núcleo terrorista en Riohacha amenaza con atacar a Venezuela lo denunció el presidente lo denunciamos en este programa con un organigrama como estaban constituidos les los dejamos al descubierto y siguieron adelante protegidos allá en Colombia un señor que se llama Alberto New en vivo Jorge Rodríguez sobre la operación Gedeón el 25 de marzo 25 de marzo denunciamos que había campamento de desertores en Riohacha dimos las coordenadas de donde salieron las lanchas de los mercenarios que hizo el gobierno colombiano nada esto es una declaración de Jorge Rodríguez el 21 de mayo de 2020 Cancillería venezolana el 12 de mayo vamos a demostrar las mentiras de Iván Duque le dimos las coordenadas de los campamentos de Riohacha desde donde salieron los mercenarios para Venezuela y usted no hizo nada señor Duque todo esto ocurrió marzo abril mayo junio julio agosto el 3 de septiembre se aparece Ivancito el subpresidente colombiano y dice el presidente el subpresidente Iván Duque anunció que en desarrollo de la operación Santa Ana metió un santo en esto una santa fueron capturadas varias personas provenientes de Venezuela provenientes de Venezuela que estaban tratando de estructurar operaciones de desestabilización ¿quiénes son esos que capturaron? aquí está el informador en Colombia detienen a cuatro venezolanos acusados de desestabilizar fueron detenidos Raider Alexander ruso este Raider Alexander ruso fue señalado por Requesen como la persona que puso o que dirigió la operación con los drones para asesinar al presidente Nicolás Maduro este señor los hermanos juvenales José Sequea Torres participantes de la operación Gedeón de toda la operación de conspiración desde Colombia y la señora Yaxi Alexandra Álvarez entre otras funciones que cumplió estaba la de traductora fue la era la que llevaba las armas la que facilitó la logística para la compra de las armas que fueron decomisadas por allá en una alcabala que fue el detonante de todo esto Clíber Alcalá lo dijo dijo que tenía se había reunido con congresantes con el gobierno con la inteligencia colombiana todos estaban informados pero el descarado este sale ahora de decir que los enviamos nosotros como para que es eso ahora yo no sé yo no sé quiénes son sus asesores porque se los digo conspiradores de Venezuela ese es el destino que les toca si se dan para Colombia ese es el espíritu de Santander los traicionaron no es la primera vez que lo hace un gobierno de Colombia siempre dejan guindando a su propia gente ya no les son útiles los utilizaron y los están desechando y no solo los están desechando sino que los están tirando ahora bueno a la justicia Venezuela los está reclamando por código rojo desde hace bastante tiempo desde esta fecha que el presidente Nicolás Maduro pero montan un show para sentirse los agredidos no y él lo hace por las masacres que tiene en Colombia van 53 masacres la mayoría son jóvenes entonces para desviar la atención sale con estas ridiculeces que lo hacen ver más ridículo pero mucho más ridículo de lo que es entonces cuando él sale con esto es para tratar de tapar ese escándalo todos los días hay masacres en Colombia 53 masacres él los llama ¿cómo es que él los llama? crímenes colectivos ¿qué dice? homicidios colectivos no, no, no no dice crímenes homicidios colectivos después sale Juanito Alimaña Operación Gedeón fue financiada por Maduro repitiéndola ¿cómo se llama? las líneas que le dieron Juanito Alimaña tras captura de venezolanos en Colombia Colombia arresta a venezolanos presuntamente implicados CNN le explica inmediatamente presuntamente implicados en hechos de desestabilización lo bueno es que lo pone ¿cómo se llama? entre comillas financiados por régimen de Maduro ¿qué hechos de desestabilización serían? porque aquí intentaron matar a un presidente aquí intentaron una invasión recordemos pues Macuto aquí intentaron 30 de abril un golpe de estado esos no son hechos de desestabilización aquí esa misma gente ahora allá en Colombia los acusan de hechos de desestabilización pero no dicen de cuáles no dicen de cuáles seguimos por aquí Colombia campeón mundial eso sí ahí sí son buenos debate de la legalización de la coca aterriza en el congreso no hayan como quitarse encima el problema de la coca hoy salió Pastrana o ayer hablando de un cargamento que agarraron supuestamente en Galicia y que salió de Venezuela eso es una cosa creo que de mayo y Reverol el ministro Reverol en su momento con pruebas en la mano lo refutó y así quedó ¿de dónde salió esa droga? en ese momento de Ecuador de Ecuador ¿y dónde se produjo? en Colombia en Colombia en la Colombia de Duque de Uribe de Pastrana en esa Colombia que tiene como principal industria el narcotráfico el sicariato el paramilitarismo todo eso unido en un solo paquete suspende a un gobernador colombiano por corrupción en contratos para atender el COVID-19 Colombia América Latina Telesur reportan dos nuevas masacres en Colombia suman 52 en 2020 no ya son 53 otra más esto fue el 5 ya son 53 masacres la OEA no dice nada la corte interamericana de derechos humanos calladito la señora Bachelet no la despierten por favor que ella se despierta solo para afirmar lo que le da él y le digo abran calladito el grupo de Grima calladito mientras Colombia se desangra piden la renuncia del ministro de la defensa el ministro de la defensa ustedes saben pana de de Pablo Escobar Gaviria panita pues misma fórmula la misma fórmula son los que gobiernan Colombia que gobiernan a ese hermano país algún día Colombia despertará estamos seguros el pueblo colombiano 7 9 al menos 11 muertos en 3 nuevas masacres en Colombia del día 7 de septiembre una pandemia llamada masacre azota a Colombia una pandemia llamada llamada masacre azota a Colombia numeral unidos nosotros venceremos ni ellos se entienden ¿cuánto va? ni ellos se entienden Luis Augusto Romero si usted condena a este gobierno que arruinó al país vote si usted está inconforme con el desempeño de la oposición vote el voto es un ejercicio de ciudadanía de rebeldía y puede ser un desencadenante de procesos democratizadores no permita que otros opinen por usted vote nosotros ya vamos a votar el 6 de diciembre pero no lo estamos haciendo ahorita nosotros siempre lo hemos hecho siempre y nunca hemos salido gritando fraude nunca y nunca hemos salido diciendo mañana presentamos las pruebas ni nunca nos hemos quedado en silencio ante la violencia ni nunca nos hemos quedado en silencio ante los guarimberos jugando posición adelantada los hemos denunciado pero bien bueno ojalá que les hagan caso provea por dios provea expresamos nuestro desacuerdo con la posibilidad de continuidad administrativa de la asamblea nacional posterior al 6 de enero provea no es chavista les voy a decir oyeron si acaso no lo sabían lo cual agravará aún más la crisis institucional venezolana independientemente del mecanismo que legitime esta decisión es que no hay forma dios mío que me estará llamando hasta ahora no hay forma no hay forma que ese mecanismo pueda ser legitimado señores de provea no hay manera es totalmente inconstitucional de cuando ustedes ponen esto aquí independientemente del mecanismo que legitime que legitime eso se puede legitimar hay algún mecanismo que pueda legitimar eso no eso es inconstitucional esa propuesta esto seguramente que le deben una plata no se la han pagado cuando se la paguen ellos se quedan calladito Leopoldo Castillo el asesino de Leopoldo López se mató Leopoldo López y a unos curas y monjas en El Salvador noche de cuchillos largos se arma otra traición conspiración amanecerá ahí veremos esos son los cuchillos largos en la oposición venezolana entre ellos matándose entre ellos Nitu Pérez Osuna los venezolanos merecen una dirigencia que entiende la verdadera dimensión de la amenaza local y regional que significa Maduro y sus aliados no esta novela de oposición digna de un cuento de realismo mágico tirándole alguito aquí ¿cómo se llama? a Abrams que acusó a su comadre María Corina de vivir en el realismo mágico avanzada progresista ¿este de quién es? ¿ese partido? el dueño de su partido avanzada progresista ese es en Falcón Falcón conferencia episcopal venezolana llama a participar en parlamentario en el partido de la conferencia episcopal venezolana de la dirigencia de la iglesia ese partido está llamando a participar yo no sé si inscribieron candidatos a lo mejor a lo mejor primero justicia ante la decisión del diputado José Gregorio Correa de postularse a candidato para el proceso convocado por Maduro para el 6 de diciembre le anunciamos al país que basados en el artículo 11.1 de nuestros estatutos se auto excluyó de su militancia en primero justicia no sé qué pedazo de primero justicia es esto en verdad no tengo quien saca este comunicado porque uno no sabe en lo que se ha convertido eso pero sacan este comunicado pero es un antillo de lo que era primera justicia que anda por ahí realengo ¿no? algunos lo tocan otros no numeral numeral unidos nosotros venceremos José Manuel Oliva no vale este es muy choro este es muy ladrón para la edad que tiene ah bueno si pero lo voy a leer el doctor Antonio Amel porque capturaron a unos médicos en un hospital vendiendo las medicinas que el estado venezolano entrega para la atención de los pacientes de COVID-19 que las entregamos en Venezuela de manera gratuita gratuita una medicina que es costosa muy costosa en el mundo en Venezuela se entrega de manera gratuita un médico y otras personas fueron hasta grabados viene una denuncia se hizo la investigación fue detenido inmediatamente los choros defienden a los choros por eso sale un ladrón como José Manuel Olivares un pillo que se robó hasta la ayuda de la cosa de la ayuda humanitaria junto con otros y otras dice el doctor Antonio Amel residente de medicina interna de la Chec en Carabobo fue secuestrado el lunes a la una de la mañana en su residencia por funcionarios del SEBIN a esta hora ni sus familiares ni sus abogados han podido comunicarse con él no, él no está secuestrado irresponsable está detenido por comercializar medicina que su distribución debe ser gratuita porque así lo garantiza el estado venezolano pillo es pillo Duy de Cañería la patilla Rabel la miseria humana muere un muchacho compañero del partido en Carabobo y a ellos no se les ocurre otra cosa que escribir un twitter así dirigente del PSUV que se postuló al show electoral de Maduro murió por COVID-19 que tiene que ver una cosa con la otra es la miseria que seres como eso tienen en su alma pero pues son unos amargados porque más nunca van a gobernar este país hoy te robé tú más nunca vas a hacer lo que hiciste cuando te auto-otorgaste dos concesiones de televisión cuando hacías lo que te daba la gana no, ahorita lo que haces es agarrarte los reales que te da Juanito Alimaña darle una miseria a unos periodistas que trabajan para ti y el resto te lo metes en el bolsillo pero gobernar este país como lo hacían más nunca se les acabó la manguangua aquí en este país gobierna nuestro pueblo el pueblo de Venezuela la revolución bolivariana llegó para quedarse por eso la necesidad de ir a estas elecciones blindados de manera unitaria hoy se hace una realidad numeral unidos nosotros venceré de la cartelera positiva voy a decir una Yulimar Rojas consigue la mejor marca del año en triple salto y continúa poniendo en alto el nombre de Venezuela nuestra Yulimar Rojas una atleta excepcional con una humildad que es extraordinaria una venezolana a la cual nosotros le hacemos reconocimiento a todos sus méritos deportivos una extraordinaria venezolana y más después tenemos que fue incluido el salón de la fama el campeón en el salón de la fama del esgrima del mundo nuestro campeón Rubén Limardo Gascon al salón de la fama del esgrima mundial pocos están en ese salón de la fama y está Rubén Limardo un venezolano de excepción extraordinario compañero Rubén Limardo del resto vamos a escuchar a nuestro comandante Hugo Chávez numeral unidos nosotros venceremos comandante Chávez no tengo en verdad que hacer grandes esfuerzos para decirle a ustedes al pueblo venezolano a ustedes compañeros del gobierno del alto gobierno a ustedes gobernadores gobernadoras alcaldes jefes de gobierno no tengo que hacer grandes esfuerzos ni ponerme a escribir una tesis sobre el que hacer a la juventud que hacer no porque yo estoy seguro que ustedes saben lo que tienen que hacer ustedes saben hoy el pueblo sabe hoy lo que tiene que hacer ante cualquier dificultad como esta o cualquier otra bueno y no porque yo lo diga es que ya ustedes lo han demostrado el pueblo unido y el pueblo además unido por esa fuerza indestructible de la conciencia de la conciencia del conocimiento del amor todo eso combinado combinado el amor el saber el querer el poder popular el querer popular la conciencia popular por eso digo no tengo que hacer un esfuerzo así gigantesco para decirle a ustedes o para responder alguna pregunta como esa que que hacemos ustedes yo sé que saben lo que tienen que hacer lo que tienen que seguir haciendo por una parte así que eso a mi me llena de dicha me llena de dicha constatar una vez más esta realidad desearía que nuestro padre Simón Bolívar hubiese sido el dichoso es decir cuando le correspondió enfrentar la adversidad y las adversidades ojalá ojalá Simón Bolívar hubiese tenido hubiese contado con un pueblo consciente y unido ojalá otra sería esta historia que hemos vivido los últimos dos siglos por eso es tan importante incrementar la conciencia popular y con la conciencia la conciencia dice Víctor Hugo es la suma de la ciencia conciencia el conocimiento la sabiduría es lo que produce conciencia pues el que no sabe es como el que no ve por eso es tan importante saber darse cuenta de conocer en la medida en que uno sabe y conoce más la realidad la circunstancia de donde venimos y donde estamos en la medida en que eso ocurre pues más conciencia popular habrá y más fuerza popular habrá y más poder popular habrá porque ese es el más grande de los poderes después del poder de Dios digo yo el poder de la conciencia de un pueblo la conciencia de un colectivo ese es el más poderoso instrumento unitario indestructible unidad alimentada por la conciencia eso genera un poder un poder que cada día se va haciendo más grande unidad alimentada por la conciencia nosotros decíamos ayer que estas elecciones tienen una gran carga histórica pero también una gran carga de conciencia de nuestro pueblo ese pueblo que sabe a lo que nos exponemos ese pueblo que sabe lo que hemos vivido en estos cinco años para muestra podemos comparar eso no está hace tanto tiempo como estaba Venezuela mientras la asamblea nacional fue dirigida y estuvo en manos de los patriotas y que ocurrió una vez que los ven de patria ganaron la asamblea nacional que ha venido ocurriendo es un verdaderamente un freno un poder aquí establecido en esta constitución que cuando ellos ganaron con la arrogancia que los caracteriza con la insensatez que los caracteriza quien recibió la asamblea dijo ahí mismo en seis meses te vas en seis meses resulta que los que se han ido son otros incluido ese no incluido ese aunque se está calladito porque le dio le dio a Bernabé una lista de candidatos para quedarse callado mete esto y yo me quedo ay perdón no tenía que decir eso perdóname Henry perdóname desaparecieron han ido desapareciendo no está la asamblea nacional para decidir quien es presidente de Venezuela no 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 al contrario mientras el presidente Nicolás Maduro fue allá a la asamblea nacional a dar su mensaje anual como un estadista como un presidente como un jefe de estado salió este inmediatamente por eso el 6 de diciembre tenemos que cambiar esa asamblea nacional para que regrese se acuerdan cuando sacaron a Bolívar y a Chávez para que regresen Bolívar y Chávez a la asamblea nacional para que regrese nuestro pueblo para que allí estén representados y con voz todos los sectores de Venezuela le consta a la derecha venezolana a cuantos atendí yo a cuantos se acercaban a quejarse entre ellos mismos a quejarse entre ellos mismos de la dictadura que tenía la señora María ahí señora María Corina y otros que tenían línea directa con la embajada ya parece que no tienen porque ahora iban peleando esa es la verdad verdadera de lo que de esa de esa diferencia entre la asamblea nacional que dirigió nuestro William Lara luego Amelia luego fue Nicolás después Cilia después Sotorrojas luego mi persona vean la diferencia entre esa asamblea y esta de estos cinco años que han hecho bueno destruir el edificio mire se robaron hasta las manillas manillas se llama de las puertas como se llama eso con lo que uno abre las puertas pues son son cosas bonitas se las robaron se las robaron unos pillos destrozadas por dentro cada vez que hay un acto que va el presidente nosotros tenemos que salir corriendo a ver como remendamos la asamblea nacional el palacio federal legislativo porque ellos lo destrozaron en poco tiempo ahorita con la nueva administración que está ahora bueno ahí ha sido más fácil trabajar ¿por qué? porque se entendió la corresponsabilidad con el diputado Luis Parra ¿se entendió? y no fue utilizado no está siendo utilizado eso para bombardear a su propio país para vender a su propio país no se andan así en salones de fiesta haciendo sesiones en un salón de fiesta como dice el otro por ahí gobernando por internet ah bueno está bien pues numeral unidos nosotros comandante Chávez siga hablaba Fidel hace años atrás cuando comenzaba la revolución cubana sobre las cualidades del militante del partido voy a leer esta frase leo tiene que ser un trabajador ejemplar pero además tiene que aceptar la revolución socialista tiene que aceptar la ideología de la revolución tiene que desear desde luego pertenecer a este núcleo revolucionario aceptar las responsabilidades que impone ser del núcleo revolucionario pero es necesario además una vida limpia una vida limpia un verdadero militante revolucionario debe tener una vida limpia fin de la cita y más adelante el Che Guevara Ernesto Guevara por aquellos mismos días formando los cuadros de la revolución que comenzaba en Cuba dijo lo siguiente cito un cuadro y todos ustedes son cuadros y deben serlo cada día más debemos ser cuadros pero ustedes son delegados los voceros es como la vanguardia del frente primero de ataque en la ofensiva en el avance decía el Che Guevara un cuadro es un individuo que ha alcanzado el suficiente desarrollo político como para poder interpretar las grandes directivas emanadas emanadas del poder central hacerlas suyas y transmitirlas como orientación a la masa percibiendo además las manifestaciones que esta haga de sus deseos y sus motivaciones más íntimas fin de la cita quería hacer esas dos referencias del Che y de Fidel cuando ellos estaban dando esta batalla que nosotros estamos dando ahora y de la cual depende el futuro de nuestra revolución camaradas compañeros compañeras una revolución no puede depender de un hombre de una mujer no sería muy vulnerable no puede depender de una cúpula una élite o una vanguardia esclarecida no una revolución tiene que asentarse sobre un pueblo y ese pueblo esa masa popular debe generar en su propia dinámica como decía Antonio Gramsci bueno los cuadros los cuadros y las estructuras la maquinaria la idea los motores los núcleos los cuerpos revolucionarios o sea tiene que ser tiene que ser la base fundamental la fuerza fundamental que nos asegure el impulso permanente de nuestra revolución la formación de nuestros cuadros nuestros cuadros mujeres y hombres cuadros de la revolución bolivariana de todos los partidos de gran pueblo patriota hemos presentado nombres de mujeres y hombres 277 cargos diputados en juego los estados más una lista nacional que va a elegir 48 diputados 48 nosotros hemos presentado candidatos en cada circuito y en cada lista completos procurando ah que alguien tiene una queja contra una persona eso es normal en verdad es normal que alguien pudiera estar disgustado con alguien pero la propuesta que nosotros estamos haciendo de manera consciente de manera transparente es una propuesta de extraordinarios cuadros políticos de extraordinarios cuadros políticos para seguir construyendo la revolución bolivariana que apenas está comenzando a construirse con los inconvenientes de un bloqueo pero eso es lo que nos ha hecho es fortalecer eso es lo que ha hecho es fortalecernos ahora ahora ahí está la derecha vamos a ver cuáles son los nombres de la gente de la derecha a quien inscribiría el partido COPEI y el partido AD una cosa que llaman ahora fuerza del cambio que nosotros lo dijimos aquí en este programa desde cuando lo dijimos y dijeron no no eso no es verdad no es verdad mire compadre así como dijimos eso dijimos nosotros que William Dávila le estaba comiendo el maíz por la orillita a a Ramos Alú William Lara lo que está respirando por la herida porque William ¿cómo se llama? y yo dije no perdón William Dávila William Dávila lo que está respirando por la herida porque el señor Bernabé Gutiérrez se adelantó y no le comió el maíz por la orillita sino que se comió la torta completa no le dejó pero nada y entonces este quedó viendo para los lados entonces ¿qué le quedó? ve que pesca no vas a pesca nada ponte la pila porque Henry le mandó la lista a Bernabé para quedarse callado y tú no estás algo pasa numeral unidos nosotros venceremos fíjense como es la oligarquía colombiana vean esto diario del tiempo ve de aquí un ver para ver si se ve diario del tiempo un hombre vean este titular del diario del tiempo o un twitter un hombre murió en medio de un procedimiento de la policía con Taser ¿Taser qué es? esa es la pistola eléctrica ¿verdad? pese a que el hombre un abogado de 46 años y padre de dos hijos les pedía detenerse y a que los vecinos trataban de intervenir los dos agentes continuaron murió el señor no fue que lo mataron no fue que lo mataron no fue que la policía colombiana los mató no murió el señor él tuvo el gusto de morirse pues así es la oligarquía colombiana así es la oligarquía colombiana vean ellos jamás y nunca se van a pisar la la manguera porque eso era como los adecos y los copeyanos gobernando este país si gobernaban los adecos era igualito para los copeyanos y si gobernaban los copeyanos los adecos también mandaban así es la oligarquía colombiana hasta que llegó Hugo Chávez hasta que llegó Hugo Chávez y mandó a parar mandó a parar y nosotros estamos obligados a seguir adelante con el legado del comandante Hugo Chávez cueste lo que nos cueste numeral unidos nosotros venceremos mande al comandante Chávez oportuna esta gigantesca marcha oportuno este día para hacer estas reflexiones para alimentar la batalla que hoy comienza la segunda batalla de Santa Inés recuerden compatriotas que esta batalla va a ser muy dura va a ser muy dura porque nosotros no estamos batallando realmente contra los factores de la oposición política venezolana nosotros no estamos batallando realmente contra los medios de comunicación que siguen siendo instrumentos de la oposición de la oposición política nosotros no estamos batallando realmente contra los viejos partidos carcomidos moribundos del pacto de punto fijo no ustedes lo saben pero es necesario que yo se los recuerde hoy en este día memorable de esta marcha gigantesca cuando comenzamos la segunda batalla de Santa Inés nosotros estamos enfrentando compatriotas compañeros compañeras realmente estamos enfrentando al imperio más poderoso al imperio más inmoral al imperio más cínico al imperio más asesino que ha existido en toda la historia de este planeta de nuestro planeta en toda nuestra historia el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica ese es nuestro verdadero adversario y es necesario que cada día tengamos mayor conciencia de esta realidad para que no bajemos la guardia y para que no caigamos en el terrible error que sería subestimar al adversario el adversario no tiene límites el adversario es capaz de cualquier cosa el adversario realmente estamos enfrentando al imperio más poderoso el imperio más inmoral al imperio más cínico al imperio más asesino que ha existido en toda la historia de este planeta de nuestro planeta en toda nuestra historia el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica lo dijo el comandante el 4 de febrero del año 2006 que ha cambiado hasta ahora bueno algunos países han despertado se han dado cuenta no ha sido suficiente y el a pasos agigantados la estructura interna de ese imperio pareciera socavarse cuando un presidente dice aquí va a haber fraude el sistema electoral anuncia fraude y un presidente llama a votar dos veces algo está ocurriendo ahí algo está ocurriendo internamente cuando cada día antes asesinaban a una persona afrodescendiente en cualquier lugar y casi que no ocurría ni nada hoy día salen el pueblo tímidamente al principio pero salen y dura lo que dura una manifestación allá y son acusados de cualquier barbaridad y los amenazan y los amenazan pareciera que algo está ocurriendo ojalá sea así y ese es el camino que lleve ese pueblo numeral unidos nosotros venceremos como antes Chávez mándelo el partido el partido es garantía del futuro de la revolución la más grande garantía de la permanencia de nuestra revolución no está no puede estar en un hombre en una mujer en uno de nosotros en lo individual no porque sería muy frágil una revolución o un proceso político que dependa de un hombre o de una mujer bueno sería algo así como que se yo una gran masa de hierro o de acero pendiendo de un cable de un hilo no puede depender un proceso y menos aún si es un proceso revolucionario de un hombre de una mujer o de un pequeño grupo que se crea o asuma una posición de vanguardia esclarecida no una revolución tiene que asentarse sobre las profundidades en las entrañas del pueblo en este caso del pueblo venezolano y el pueblo venezolano el pueblo tiene que concentrar su fuerza en el partido socialista revolucionario de Venezuela el partido tiene que ser lo repito la concentración de todas las fuerzas populares la condensación la concentración de fuerzas populares de fuerzas sociales de distintas corrientes del pensamiento revolucionario nacionalista el partido tiene que condensar en este caso de Venezuela 500 años de batalla el partido socialista tiene que recoger lo más granado lo más profundo lo más hermoso de nuestra historia lo más grande de nuestros sueños el partido socialista es la más grande garantía del futuro de la permanencia del porvenir de la revolución bolivariana de Venezuela el partido socialista es la más grande garantía del futuro de la permanencia del porvenir de la revolución bolivariana de Venezuela bien oportuno este video del 29 de marzo de 2008 del comandante Hugo Chávez porque hay gente que lo tiene como deporte atacar al PSUBE y el PSUBE ha sido un muro de contención un muro de contención en organización en estructura en nuestro pueblo de la calle no por uno no por la dirigencia en verdad sino por los compañeros que son jefes de calle ya en las 280 mil calles con su jefe o jefa la mayoría son mujeres la mayoría son mujeres llega hasta el 80% en algunos estados los jefes de calle o los 48 mil las 48 mil jefas y jefes de comunidades las 14 mil y tantas jefes de UVC o jefas de UVC por ellos por el militante de la base no sé gente que lo encuentra como deporte yo defiendo el Partido Socialista Unido de Venezuela porque yo amo el Partido Socialista Unido de Venezuela es creación de nuestro comandante Hugo Chávez ah que prefieren que sea primero justicia o que sea lo que queda de voluntad popular y sus malandros sus terroristas por cierto salió hoy el terrorista Freddy Guevara Freddy Guevara reconociendo a Nicolás Maduro no es caretable no yo me voy de aquí porque aquí este pudieran algunos decir que yo estoy este aprovechándome después que del indulto presidencial quien le dio el indulto presidencial quien fue Juanito Alimaña no el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro ellos y su incoherencia ellos y su y su falta de de ética en la política pudiera ser pudiera ser ética en la política recordemos quien es quien es este señor Freddy Guevara recuerda cuando le dijo Ernesto Villegas que él solo consumiera marihuanita a quien se la compraba o la cultivabas tú porque es cómplice de las redes de distribución de drogas que tanto daño le hacen a la juventud venezolana dirigente político sería que se le acabó la dotación ahí en en la embajada lo que si debe ser cierto que la embajada deben declarar que 10 hoy 9 un día de fiesta que se le fue un chulo de ahí se le fue un chulo entonces que prefieren gente como esa a la cual cuando ustedes le digan sus errores lo van a a desaparecer a asesinar nosotros hemos asumido los errores cometidos no somos perfectos no quien dijo que somos perfectos pero jamás el partido socialista unido de venezuela le va a sacar al cuerpo la responsabilidad histórica que tiene de estar al frente de esta revolución con sus hombres y sus mujeres la juventud del partido de todos los frentes políticos mujeres campesinos trabajadores personas con discapacidad sexo diversidad todas y todos al frente nunca le hemos escurrido el bulto eso ni se la vamos a escurrir y no estamos aprovechando circunstancias al contrario cada día cada día seremos mayores defensores de la revolución bolivariana ah que no han podido en el partido socialista unido de venezuela meterse por ningún lado es como una estructura blindada blindada ahí para hacer la revolución bolivariana numeral unidos nosotros venceremos comandante chávez mande pero quise venir este acto a presenciar y a llenarme de más fuerza moral al presenciar la capacidad de movilización que ha venido construyendo nuestro partido quise venir a decirle y a recordarle la importancia de nuestro partido de nuestra maquinaria roja la importancia vital de nuestra conciencia patria de nuestra conciencia histórica del momento que estamos viviendo de la importancia de fortalecer la organización en todos los niveles y que cada quien cumpla con su rol desempeñándose con toda su fuerza intelectual física y moral que nadie le falle al partido que nadie le falle a la revolución esto es un gran ejército en verdad pero no se olviden no olvidemos hermanos y hermanas que mucho más importante que la masa física es la fuerza moral la conciencia de cada una de cada uno y por tanto del colectivo como sumatoria la conciencia la moral revolucionaria la disposición al trabajo al sacrificio el espíritu unitario la certeza del papel individual que cada uno juega dentro del equipo como algo esencial la conciencia de que la marcha hacia el socialismo es la única salvación para nuestra patria para nuestros hijos para nuestros nietos no hay posibilidad para Venezuela en este mundo dominado por el imperialismo y el capitalismo que seguir rompiendo barreras y construyendo el nuevo camino al reino de Dios en la tierra el que vino a anunciar nuestro señor Jesucristo hace más de dos mil años el proyecto que encarnó por toda esta tierra Simón Bolívar el libertador dignificado y resucitado de entre los muertos y hoy hecho pueblo en esta tierra el socialismo la patria de iguales y de dignos es muy clara la propuesta nuestra por eso los ataques y lo decimos sin ningún tipo de complejo y no aceptamos chantaje nuestra propuesta es el socialismo es reconocer al hombre a la mujer como iguales como iguales con los mismos derechos y con los mismos deberes que nadie sea discriminado por ninguna circunstancia con un gobierno que trabaje en función del pueblo y no del capital eso es la propuesta del comandante Gochava yo hoy veía ahí una una de las noticias que está bien positiva por cierto de vivienda 2 millones 3 millones 179 mil vivienda creo que dice ahí como como se ha construido eso en los últimos 5 años con el bloqueo terrible que tienen contra nuestro país ah que se disminuye el ritmo si pero la política no la política no reconocerle a nuestro pueblo pobre el derecho que tiene a tener una vivienda digna a ser atendido en un buen centro de salud a ser atendido que sus hijos estudien por cierto alguien me escribía por ahí de los gente que que no necesariamente es chavista de los colegios privados y los abusos que están cometiendo los colegios privados en este momento con el tema del cobro la matrícula si un padre si un padre paga estaba en deuda por ejemplo y no tenía plata y le cobran en dólares y consiguió la plata para pagar lo que debía el año pasado entonces llegan y le dicen si no me pagas todo el año entero no te tu hijo no va a recibir las clases como se llaman estas clases virtuales que están recibiendo a distancia y no estamos hablando de tres lochas estamos hablando cuatro mil dólares o sea como y como lo hace como lo hacen se aprovechan los mercaderes se aprovechan de la situación algo hay que hacer ahí algo hay que hacer ahí los padres deben organizarse a menos que usted quiera que lo estafen o que le pongan ese chantaje por medio de los niños que culpa tienen los niños y si el padre no pudo conseguir los cuatro mil cinco mil dólares colegio internacional algo así es uno de los que está haciendo eso ya voy a averiguar el nombre ahorita voy a releer la información que me pasaron pero así como ese una gran cantidad eso es lo que ellos quieren si aquí no hubiese llegado el comandante Chávez toda la educación estuviese privatizada absolutamente privatizada desde la universitaria hasta el preescolar solo podrían estudiar quienes los que tuvieran plata así tal cual es tal cual es da tristeza que algunos se se aprovechen de las crisis para dejar por fuera un niño o una niña cosas como esta quieren llegar a esto mira aquí está Colombia otra vez adulto mayor diario el tiempo adulto mayor murió porque le cortaron la luz y su respirador se apagó la familia del hombre le rogó a los trabajadores de electricaribe para que no quitaran el servicio ni siquiera las súplicas de los familiares lograron persuadir a operarios de la empresa electricaribe para que no cortaran el servicio de energía en una vivienda de Santa Marta donde residía un anciano de 93 años de edad cuya vida dependía de un condensador de oxígeno conectado a la corriente ese es el capitalismo ahí mismo en Colombia ahí al ladito se deshumanizan pierden la condición de seres humanos no les importa la vida del que tienen al lado todo es una competencia muere alguien allá uno menos dicen ellos en su competencia cuando nosotros debemos hacerle un culto a la vida todos los días debemos hacerle un culto a la vida y a la vida al vivir bien no eso eso es otra cosa así estuviéramos en Venezuela en este momento si no hubiese aparecido comandante Hugo Chávez numeral unidos nosotros venceremos comandante Chávez mande su arenga y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino para cambiar del camino al infierno al camino al camino a la vida para que nuestros niños puedan vivir puedan alimentarse puedan estudiar puedan formarse integralmente para que nuestras mujeres puedan parir dignamente para que nuestros hombres y mujeres puedan trabajar para que nuestros muchachos puedan estar en buenas escuelas en buenas universidades o escuelas técnicas para que nuestros ancianos puedan vivir con dignidad los últimos años de su vida para que haya igualdad para que el reino que anunció Cristo se haga verdad el reino de la igualdad y el reino de la justicia esa es nuestra lucha esa es nuestra verdadera lucha y de este camino nada ni nadie nos apartará así que mantengámonos pues unidos y alerta porque la oposición violenta a los violentos venezolanos los lacayos del imperialismo apoyados por Washington han vuelto a iniciar una arremetida más contra nosotros contra la paz contra el desarrollo contra la buena marcha de Venezuela no podemos permitirle que logren sus objetivos la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados comienzan a ser satanizados comienzan a ser atropellados ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder el gran visionario que fue Simón Bolívar 200 años después aquí estamos nosotros concentrados en esta caraca bolivariana para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra aquí no vendrá OEA ni nadie aquí lo que hay es un pueblo libre y una patria soberana están muy equivocados están muy equivocados los que aquí están haciendo planes pues ayer captamos una comunicación por radio donde se sugiere la idea de que como en los próximos días va a seguir habiendo violencia desatada en Venezuela y que ya Venezuela es un país ingobernable y que se van a declarar cinco repúblicas independientes y todo esto que la OEA debe ya ir preparando una reunión para aplicarle a Venezuela la carta interamericana y en el mismo mensaje se dice que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela bueno yo les voy a decir algo bastante montaña hay aquí bastante montaña hay aquí yo les voy a decir algo bastante sabana hay aquí bastantes islas hay aquí bastante selvas hay aquí bastante tierra hay aquí y saben una cosa bastante pueblo hay aquí y saben otra cosa bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela de todos nosotros carajo Hugo Chávez mensaje ese es el verdadero enemigo el imperialismo son ellos los que dirigen a los títeres que tienen aquí nosotros estamos obligados a dar la batalla hoy para que nuestros niños y nuestras niñas tengan una patria libre una patria así para ellos de ellos de ellos y para ellos y para ellas y de ellas no un país hipotecado a los deseos de un pequeño grupo que se lo entregarán a sus jefes imperiales no patria libre la patria libre hoy por cierto vi un video del amigo Edgar Rafael ese es el que está allá un niño que quiere hacer un programa del mazo entonces él se pone ensayá explicando de una mata de una matica que él tiene en su casa y el tipo da un discurso de la mata esta matica es muy linda y yo me baño con ella pero también sirve para muchas compadres pero habla como 20 minutos de esa matica y la flor es hermosa se pone como húmeda mientras las hojas no el tipo explicando imagino que él dice yo voy a su programa como el mazo a Edgar allá en Lara en Lara ese fue el que yo dije un día aquí en el programa que él decía que iba a Barcelona yo pensé que era que iba para Barcelona que iba para Barcelona y yo le dije no yo vivo por cerquita tú pasas a Barcelona y llego al furrión y es que él iba a Barcelona él iba a Barcelona entonces me mandó el papá me mandó eso alimenta a uno ver a Amelia ahí pegando gritos con Chávez ya nunca ha visto a Chávez tiene ocho meses y ve a Chávez y pega unos brincos porque eso es amor que se transmite y radia amor ternura al comandante Hugo Chávez en sus palabras por muy bravo que estuviera la gente sabía que Chávez hablaba desde habla desde el corazón y cuando la gente habla desde el corazón no hay oídos no hay oídos que se cierren se puede poner lo que quiera para taparse los oídos y termina escuchando Hugo Chávez termina escuchando el que habla con el corazón ese fue Hugo Chávez ese es Hugo Chávez numeral unidos nosotros venceremos venceremos llegamos comandante Chávez y ahora nos vamos ya entré aquí ya me están mandando mensajes la dictadura me está mandando mensajes vamos a ver rápidamente otro pacto de la derecha adelante a partir de mañana se debe constituir un comando unificado donde estemos todos no tanto para ver la estrategia la estrategia está clara no tanto para ver el objetivo el objetivo el objetivo está claro muchas personas le van a decir y después del 10 de marzo ¿qué pasa? me imagino que se lo preguntan todo el tiempo el día 11 se constituye el comando unificado donde va a estar representación de los partidos políticos representación del frente amplio representación del comando político que está formado en Venezuela para unificar todos los esfuerzos en cuanto a las acciones permanentes nosotros estamos organizando un asunto que cuando te enteres vas a ver que va a ser de importante escalado ese pacto unitario tiene una especie de cláusula abierta a través de la cual el pacto no se cierra con lo que ayer se firmó sino que va incorporando a toda la gente y a todas las organizaciones que tengan disposición de sumarse al esfuerzo que todos estamos haciendo que la idea es que haya una consulta que sea nacional que sea internacional también porque la idea es que participen todos los venezolanos estén donde estén que sea presencial y que sea virtual es decir que todas esas condiciones o todas esas características va a tener la consulta de manera que haya una amplia participación y que podamos superar los problemas circunstanciales que tenemos para la realización de cualquier actividad entonces nosotros tenemos que generar presión interna para lograr que haya un desenlace a la situación que estamos viviendo otros consideran que todo pasa por la intervención militar extranjera otros consideran que todo pasa por participar en un fraude electoral independientemente de las condiciones otros hablan de rebelión civil o de insurrección militar distintos mecanismos podría haber para lograr salir de esto pero tenemos que entender que nosotros no podemos abrazarnos a una tesis porque eso lamentablemente nos divide si todos los diversos queremos estar en el mismo espacio tenemos que entender que la vía que cada uno propugna para salir de esta situación es una vía que es plausible que es sensata pero que pasa por la discusión de todos todos debemos formar parte de este proceso como les dije para comenzar la meta no podemos dejar nadie atrás para comenzar la meta tenemos que invitar a todos incluso los que deciden hoy y en este momento el mazo lo censuró por fracasado merecido merecido vean como ellos pasaron ese pequeño crudo en marzo hablaba del comando unificado de la oposición conocido en los bajos fondos con otro nombre y de repente ahora es el pacto unitario falta de personalidad política por Dios son unas veletas donde pega la brisa ahí se pegan para ver que cobran ¿dónde quedó ese comando unificado? ¿qué pasó con ese comando unificado de la oposición? desaparecido eso es como de un día para mandar a la gente un huesito igual es este nuevo pacto el pacto unitario eso es otro otro hueso que le están lanzando a la gente ¿qué es lo que está disfrazado ahí? una consulta inconstitucional para ver si Juanito Alimaña se queda ¿cómo que dicen? forever forever eso es no hay otra razón no hay otra razón numeral unidos nosotros venceremos ah bueno por todo eso todo eso genera una reacción de uno de los actores políticos de la derecha venezolana de los últimos 20 años quizás de eso que papi y mami le aseguraron que iban a ser presidente y se dan el lujo de regañar a todo el mundo allá aquel que haga de la oposición allá aquel que agarre su regaño chatarrita salió diciendo esto dale yo pregunto nosotros vamos a pelear con una botella vacía o ahora un nuevo término que la gente no conoce a la cranes ahora están tratando a raíz del debate se están tratando de bueno de cambiar la camisa corrieron o compadre ya sabemos quienes son empezó todo un bombardeo es que capriles está rompiendo con la unidad capriles se salió no el plan que había se agotó la agenda que se había presentado al país no dio resultados se agotó nos presentaron una ruta que pasó a usted le dieron explicación a usted le dieron explicación de todos los errores aquí que pasó el 30 de abril del año pasado yo no voy a ir hecho tras hecho se lo explicaron a usted cuando le dijeron en la mañana terminó la operación libertad y que pasó o es que acaso pretenden borrar de los videos las redes todo el mundo recuerda hace poco de cambures allí y le dieron una explicación a usted convincente porque eso había fracasado ahora hay un corre-corre ¿sabe por qué hay un corre-corre? porque el agua llegó al cuello entonces la unidad sí pero con un propósito sin falsedades sin fantasía nosotros no podemos seguir jugando a ser gobierno en internet o usted es gobierno o usted es oposición no se pueden ser las dos cosas no se trata de unas de unas goticas de poder nosotros no podemos seguir con el disparate no que unos embajadores que todo lo demás ¿qué es eso? ¿por qué estamos aquí? porque por enfrente a nosotros dentro de nuestra misma oposición se juega no sé a mantener el estatus cubo a que nada pase no hay plan ¿cuál es el plan? una consulta por internet mantener un gobierno por internet jugar a ser presidente por internet aquí se trata que la constitución establece que viene una elección ¿qué hacemos con ella? como se los he dicho antes ¿qué hacemos con ese proceso? y como dijo la iglesia es no pero no hay un plan entonces corre corre esto es una consulta y entonces la consulta nos vamos a legitimar para dejar el status quo por favor otra vez ya dijeron que aquí en Venezuela no va a haber una intervención extranjera y no se decía antes que todas las opciones estaban sobre la mesa entonces ¿qué es una? yo escojo la que me gusta o la que no me gusta la pelea es peleando la pelea no es tuiteando la pelea es peleando entonces hay que abrir camino sin duda alguna hay que abrir camino se agotó lo que había yo no le voy a responder a a chatarrita porque eso no es conmigo no, no, no le responde la misma oposición porque de eso están ellos ahí yo lo vi hoy él está inscribiendo unos candidatos y después dice que primero dice que apoye y después dice que no sabe si va a votar así son así son a estas alturas lo más seguro es que quien sabe que van a hacer esta gente seguir engañando a su propia gente pero ya está el otro pero repito yo no le voy a responder que le responda la misma oposición y sus amigos dele cuando alguien salga a decir Capriles hizo dígale cada ladrón juzga por su condición aquí estamos como vio como todos ustedes viendo como algunos pretenden convertir en un chiquero en un lodazal la política venezolana pero falta lo más importante que es una dirección política con coherencia con una sola estrategia sin vígamos de la política porque hay gente que están casados supuestamente con el gobierno de transición y también me van picando el ojo o tienen su maridaje con la tiranía usted se esperaba una decisión como esta de parte de Enrique Capriles la verdad que no la verdad que no había muchos rumores había muchas informaciones pero nunca llegué a imaginar que si va a dar un paso es un salto mortal es una maroma política que no tiene justificación por donde usted la mire eso no tiene justificación desde el momento en que comenzamos a hablar con él y que ya venía en una tónica de tomar decisiones como las que ayer anunció nosotros le decíamos que lo importante en este caso es que si él tenía una visión completamente distinta a cómo se estaban haciendo las cosas y tenía una hoja de ruta que contrastaba con lo que se estaba decidiendo desde la unidad democrática su responsabilidad era conversar con nosotros primero conversar con primera justicia tratar de conquistar a su movimiento en función de lo que él pensaba y posteriormente ya conquistado su movimiento conquistar al resto de la unidad nosotros apoyamos el presidente Guaidó y los partidos políticos la gran mayoría que han hecho la decisión de no participar y mira si algunos van a participar primero tienen que hacer su lucha para condiciones mínimas la posición de mi gran amigo Enrique Capriles que es un amigo y subimos al Ávila y pasamos tiempo juntos es una responsabilidad enorme porque ahora él tiene que enfocarse todos los días en la lucha contra la dictadura para condiciones mínimas y no aceptar nada menos de lo aceptable para todos yo te aseguro que yo no fui son productos de por ahí tú me tienes que ver a mí ah pero sí o no story story ¿qué se llama? story ¿sí o no? cuéntame al Ávila participa o no participa que pida condiciones por eso por eso el llamado nuestro mire hay gente que reclama por ejemplo la lista nacional dice la lista nacional eso no se ve eso es petición de la oposición para tener representación de lo que ellos llaman las minorías ellos se saben minoría ellos se saben minoría y entonces piden por eso usted verá los jefes de los partidos de ellos todos los jefes de los partidos de ellos ahí a veces quedan pues son 48 porque quieren la representación de las minorías se saben minorías nosotros vamos a ganar son 48 nosotros más de la mitad vamos a tener estoy seguro porque cuando tú sacas que ganas puedes tener estoy convencido de eso convencido ellos no ellos se ponen ahí para ver si quedan todos y todas y es una sola pelea entre ellos entonces cuando este le dice condiciones mínimas las condiciones mínimas que quieren que nosotros no estemos en las elecciones no condiciones mínimas deben pedir los ciudadanos de Estados Unidos señor Story que su presidente su jefe está diciendo que van a hacer fraude en sus elecciones no se mete en los asuntos internos de Venezuela que eso no es su problema eso no es su problema y además en los asuntos internos de la oposición se queda más claro que la oposición no hace nada sin que Estados Unidos le dé la orden eso no lo pueden hacer en la revolución bolivariana ellos no dan órdenes a nosotros no nos dan aquí las órdenes las da el pueblo el pueblo saldrá el 6 de diciembre a votar y escogerá y elegirá a los que ellos consideren conveniente que crean que los perdón que los van a defender ante eso nosotros hemos presentado una propuesta al país de hombres y mujeres para estas elecciones por eso y lo decimos en unidad por eso numeral unidos nosotros venceremos venceremos duque un descarado mándelo el pueblo saldrá 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 ¡No es una bienvenida al presidente Duque! ¡Esta es una manifestación de rechazo! ¡Justicia! 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 Se adelantó la Operación Santa Ana, donde fueron capturados delincuentes en nuestro país que estaban tratando de estructurar operaciones de desestabilización. Personas provenientes de Venezuela y presuntamente promovidas y financiadas por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Y que muestra también que nuestra inteligencia responde con efectividad. Muchas de estas personas estaban en operaciones de inteligencia siguiendo su proceder en nuestro país. Queda comprobado su intención criminal y por lo tanto serán puestos a disposición de la justicia. Hasta el momento no se han confirmado las identidades de los autores de la masacre el sábado pasado de los ocho jóvenes en una casa veredal de Samaniego, Nariño, y de otra joven en la misma población a la madrugada siguiente. Sin embargo, autoridades municipales y la Defensoría del Pueblo coinciden en que la ola de violencia que golpea a la región se origina en las guerras entre narcotraficantes por el control de las frutas de la droga. El departamento de Nariño produce el 27% de los cultivos de uso ilícito del país y eso significa que anualmente se produce entre 350 y 300 toneladas de cloridato de cocaína. Usted no puede producir tanta cantidad de estupefacientes si no tiene la complicidad de las estructuras del Estado. ¡No! ¡No! Bueno, ese señor que habla allí dice que en el Departamento de Nariño se producen entre 300 y 350 toneladas de cocaína al año, no es cualquier cosa. Y dice el señor que la única manera para sacar eso de allí es que tengan complicidad con los organismos del Estado. Colombia, 53 masacres, ese descarado y responsable de Duque viene y presenta a los Equea, al otro, ¿cómo es que le decían a este? Al Pico, alias Pico, que fue el que organizó todo de la bomba en el dron. Entonces ahora resulta que nosotros los mandamos para Colombia. Ajá, ¿y qué hicieron allá en Colombia? ¿Cuáles son los actos terroristas desde Colombia? Aquí sí tienen actos terroristas, por eso están reclamados códigos rojos. Y usted debería entregarlos a las autoridades venezolanas, entregarlos, para que sean juzgados en Venezuela por los crímenes. Ah, a menos que los vaya a proteger allá, porque se le hayan dado la orden los gringos. Pero detrás de todo eso está ocultar las masacres allá en Colombia. No pudo, porque salió de ahí y desde que salió ya ha habido como seis masacres más. ¿Qué desgobierno en tan noble pueblo del pueblo colombiano? Numeral, unidos nosotros venceremos al camarada Chubo. Chubo es un tipo inteligente, ¿oyó? Inteligente. No sabemos para qué, pero es un tipo inteligente. Escúchenos. Yo quisiera compartir con ustedes una reflexión. La primera, darle mi palabra de solidaridad a tanto venezolano que hoy está. Ah, que no tengo otra manera de decirlo. A tanto venezolano que está entre la decepción y el asco. A partir de este espectáculo que está dando la oposición venezolana y cuáles son los mecanismos que tenemos para atender, para resolver esto, para construir el cambio. Y aquella idea que algún genio tuvo de que nosotros solos no podemos y tenemos que esperar que venga la invasión extraterrestre a rescatarnos. Bueno, olvídense de invasión armada. Olvídense de intervención internacional. Eso es realismo mágico. Eso es García Márquez. Eso es surrealismo. Creo que está claro, ¿no? Y está claro también que tratar de lograr la cosa por vía violenta interna se ha intentado y no es posible. Estamos hablando de una cosa muy curiosa, de una invasión sin invasores. ¿Qué te puedo decir? Ponle el nombre que tú quieras. TIAR, R2P, Intervención Humanitaria, Operación de Paz y Estabilización. Ponle el remoquete que tú quieras porque aquí no se trata de un concurso de creativos publicitarios para colocar un rótulo. Ahora, yo quiero que me digan cuáles son los logros de intentar avanzar por la vía violenta. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí el 11 de abril del año 2002? ¿Cuáles fueron los avances? ¿Qué pasó con el llamado paro petrolero? ¿Cuáles fueron los avances? Entonces, hablemos de la cosa esta impresentable del macutazo. ¿Cuál es el planteamiento que nos hacen desde la clase política los señores Guaidó, los señores Capriles, etcétera? ¿Qué nos plantea Guaidó? Guaidó nos plantea que hay que seguir haciendo lo que se ha estado haciendo y que nos ha conducido al fracaso. Él piensa que es un asunto simplemente de voluntad, de seguir exactamente en lo mismo, independientemente de los resultados. Lo que está claro es que ninguno, ninguno tiene la estatura suficiente como para gobernar ni siquiera una cantina escolar, una junta de condominio. Tú no puedes estar, chico, promoviendo cosas como el macutazo. Y después mira para el cielo y decía, caramba, chico. Bueno, no te puedo explicar lo que pasó porque yo tengo una información que es muy profunda y tú no lo vas a comprender. Aquí ha habido una estrategia errada, equivocada. Ha habido gente que ha pensado que mientras peor está el país, peor está Maduro. Que todo lo que afecte negativamente al país debilita a Maduro. Y eso es mentira. Ah, muy bien, Chubo, camarada Chubo. Chubo era de izquierda, ¿vale? Del más, el militón es el más. Le queda algo de la izquierda por ahí. De vez en cuando lo tradiciona el consciente. Lo tradiciona el consciente. Ahí está. Lo sacó Capriles. ¿De cómo se llama eso de lo que tenían ellos? De la mesa de la unidad. Capriles fue el que dijo que lo pusieran y después lo sacó cuando se puso incómodo. El que salió diciendo que habían ganado las elecciones gracias a él. ¿Cómo se llama? A Chubo, pues. A Chubo. Era el jefe de la unidad. Tiene algún, ¿cómo se llama? Algún tipo de, ¿cómo se llama? De mérito, pues. De mérito. Si hubiera perdido, le hubiesen acusado que perdieron por él. De Capriles lo sacó. Pero ahí está. Esa es su posición. Desde la oposición. Desde la oposición. ¿Por qué? Porque nosotros, ellos nos subestiman. Subestiman al presidente. Subestiman al pueblo. Subestiman al partido. Se creen superiores, pues. Y lo que ellos, lo que ellos hablan entre cuatro o cinco en una fiesta, en una reunión privada, tomando su, su licor, celebrando entre ellos, ellos creen que eso es lo que siente Venezuela entera. Que eso es lo que piensa Venezuela. Entonces, su mundo está ahí. Hay un video, el comandante por ahí va a decir, lo sacó la semana que viene. Ese es el ombliguismo. Solo se ven el ombligo. El ombligo. Guay, idiotadas de ayer y hoy. Mándela. Me paso por idiota. Tú sigues volando como gaviota. No te guardo rencor, pero algún día tu sala se agota. Y es que eso me paso por idiota. Tú sigues volando como gaviota. No te guardo rencor, pero algún día tu sala se agota. ¡Judo cumplir con los deberes de presidente encargado! Si esa es nuestra oposición, la oposición. Si eres líder. Se me arraigó de un papá. Y el boom, 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 boom. Y el boom, 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 boom. Es el mando de la niña. Hoy nos encontramos aquí, en unidad, ratificando no solamente la necesidad o el vehículo para enfrentar una dictadura, principalmente por la crisis que atraviesa el país. Que la construcción de la mayoría, que la construcción y la conquista. vía el voto del parlamento, del desconocimiento de la dictadura, en el 2018. ¿Hasta cuándo el títere, el muñeco, el ventrílocuo es Leopoldo y el muñeco que se le sienten las piernas es Guaidó? No, porque que yo sepa, Leopoldo López no es parlamentario ni siquiera. Reconociendo que 4, 7, 9, 27 o 36 partidos como somos hoy, suscribiendo este pacto, no somos suficientes. Que 1, 2, 3 o 105 organizaciones, como hoy, suscriben este pacto, no somos suficientes. 1, 2 y 3, amarillo. ¡Jolines! A ver, ¿cuál es el principio de Arquímedes? La A. ¿Qué pasa que he dicho ahora? Porque si hicieron un medio de comunicación, nos meto en la calle. Porque si hay pandemia, respetaremos el distanciamiento social. Pero también ayudaremos a los médicos. Pero también atenderemos a nuestra gente. Arquímedo, no pasa un día en el que no lloras porque Maduro está haciendo todo mal y todo el mundo está falleciendo por la pandemia. Pero entonces, ¿de qué carajo estás hablando que vas a sacar a la gente a la calle, Arquímedo? ¿De qué carajo estás hablando? ¿O vamos a olvidar el hecho de que Arquímedo sabía que esta enfermedad estaba presente en el momento en el que se realizó la última marcha? ¿De qué carajo estás hablando? Porque si no nos unimos, le hacemos el favor a... Entonces, nos están chatajeros. Yo no... Guaidó, óyeme. Yo no me voy a unir a ti y a los delincuentes que te rodean. Y atención, tenemos camino ganado. ¿Cuánto tiempo tomó el 20 de mayo del 2018 al 23 de enero del 2019 que nos reconocieran, no solamente un gobierno encargado, sino la identidad del proceso de Maduro? En este momento fue tiempo correcto. Ya ese camino lo recorrimos. El gobierno de Juan Guaidó tiene años y ocho meses, va a cumplir dos años en enero y no se ha podido lograr el objetivo. Bueno, eran tres objetivos, no se ha podido lograr ni el primero. Juanito, vale. Me disculpan que yo debía haber puesto, ¿cómo se llama eso? En el subtítulo. Porque usted habla peor que Ramo Jalú. Nadie le entiende. Ni cuando lee, siquiera le entiende. ¿Dónde está el flu que él cargaba siempre para arriba y para abajo? Iba para una manifestación en el centro, para allá y se ponía un flu. ¿Y por qué hoy no andaba? A veces día no andaba de flu. Qué raro. Los asesores le dijeron, mira, vale, no te pongas más ese flu. Te queda ridículo. Un acto político. Entonces hoy se presentó ahí como en campaña, ¿no? Como que fuera un acto de campaña. Campaña como para qué. Es la nada. La nada. Numeral unidos nosotros venceremos. A la cránea es la oposición. Mándelo. Mira, Lester. ¿Me has dicho bandido y dirigentes, sí o no? Yo considero que tú eres un bandido. Para que sepas. Eso tienes que demostrarlo. No, yo no tengo por qué demostrarlo. Si yo me dedico a investigarte, ¿verdad? Eso, yo te invito. Si yo me dedico a investigarte, no. Porque es que hay otras cosas que están por encima de ti. Investigame y denúnciame. Hay cosas que están por encima de ti en las que yo estoy montada. Pero yo considero que tú eres un bandido. Y te lo digo en tu cara. Tú eres un bandido. Tú eres un bandido. Guaidó es un bandido. Esa es su opinión. El trocónis que tienen aquí es un bandido. Son unos bandidos. Lo que han hecho es monómero. No tiene nombre y apellido. Ayer le estaba comentando a Roberto que tengo hasta ganas de vomitar con lo que ha visto en monómero. Ganas de vomitar con todo lo que han hecho, con quienes se han aliado. Todo, todo. Y eso es el gobierno interino al cual tú perteneciste y sigues perteneciendo a ese partido. Y no hablas de lo que hace el partido. ¿Cómo no? María Corina Machado es una mujer seria. Nunca la vas a sentar con Guaidó, ni con López, ni con Ramos, ni con Julio. Orlando, pero es que además ellos no la quieren a ella. Además. Y ahí mandaron un delegado, pues, del filósofo de Julia o no sé quién, o de Leopoldo a dirigir aquello. Le han puesto la mano al monómero, igual que ha sido acá. Igual que ahora son los grandes negociadores de los bonos. De los bonos, de la deuda. Bueno, hay mucha plata, mis amigos. Vaya usted a saber si estos vagos de la luz han encontrado el exacto punto en que querían estar. Tener las ventajas de ser oposición. Ninguna de las ventajas de ejercer el poder. El poder no lo han querido. O no lo han podido producto de su ineptitud total. Muy bien. Pero están empezando a disfrutar las mieles del poder opositor por la vía de los dinerales que quieren ponerle la mano. Dentro de Voluntad Popular hay ya pruebas de que la directiva, y estoy hablando de Juan Guaidó, estoy hablando de Leopoldo López, de Roland Carreño, está encubriendo y protegiendo a los corruptos de esa tolda. Por ejemplo, el caso de Freddy Superlano. Este organismo que se llama CRC le solicitó a la directiva de Voluntad Popular, de la cual forman parte las personas que les acabo de mencionar, que expulsaran a Freddy Superlano, que expulsaran a Guillermo Luces y que expulsaran a Richard Arteaga. Pero hasta este momento no han sido expulsados y están siendo protegidos por la directiva de Voluntad Popular. María Corina es aparentemente libre de decir lo que quiera, pero me recuerda a Gabriel García Márquez y el famoso realismo mágico. María Corina llama a un plan B mágico que va a resolver todos los problemas de Venezuela. ¿Y quién va a resolverlo? Extranjeros que intervienen. En este momento, el problema no lo tiene María Corina, ni lo tiene el realismo mágico, ni lo tiene Gabriel García Márquez. El problema en este momento lo tiene un señor llamado Juan Guaidó, y también lo tiene la administración Trump, en cuanto a su política exterior con Venezuela. Mira, yo la verdad es que yo creo que tenemos una oposición absolutamente miope, por no decir ciega, completamente, no está en la realidad. Bandidos de la oposición. Ahora, los que critican, no vayan ustedes a pensar que ellos son unos santicos, ¿no? Me parece que ellos no están en la pomadita, en el, dijera alguien, en el ñemeo. En el día a día, pues. En el día a día. Así son. Así son. Y cómo sale gente que uno ni conoce, pero que como Ramajaluta calladito porque presentó su lista escondido. No habla ninguno de ellos. A Juanito Lima ya no se le entiende lo que dice. Más nadie habla. María Corina salió diciendo en estos días unas cosas. Yo defiendo a María Corina, por cierto. Que cae claro, conste en acta ahí. Este, salió diciendo unas cosas en estos días y después no ha vuelto a hablar. Se quedó callada. Después que le dijeron, realismo mágico, mire. Fíjense que Abraham dice, aparentemente es libre de decir lo que ella quiere. Algo así dice. Caje la ojeita, pero caíse la boca. Y se quedó calladita. No ha dicho nada, ni un Twitter escribe. Yo que la sigo ahí constantemente para mí. Nada. Y la etiqueto y todo. Esa es la oposición. Usted, señor venezolano, señora venezolana. Si usted se siente identificado con alguno de esos liderazgos, bueno, ya eso es culpa suya, no nos eche la culpa a nosotros. Si usted cree que alguno de esos la va a sacar, la va a sacar a usted de la situación en la que usted está, señor o señora, está perdiendo tiempo. Numeral, unidos nosotros venceremos. Ah, bien, es esa la de los unidos, los bandidos. ¿Y cuál era la otra, pues? Los alacranes. Adiós, cara, dele, bandido. Vamos a empezar por dos personajes bastante degradados a mi juicio, Stalin González y Enrique Capriles, que los agarraron negociando con el régimen en Turquía. Bueno, mientras ahora están en contra de Juan Guaidó, ahí tienen una pelea. El tema de la semana ha sido el indulto presidencial. Un preso político como Roberto Marrero, que para los que no se recuerdan es de voluntad popular y creo que era el ministro de la Secretaría o el secretario privado de Juan Guaidó, que es supuestamente el presidente interino. Vean la diferencia. Y que se dijo aquí en Miami que lo estaban torturando, que le violaban los derechos humanos, que era un secuestrado del régimen. ¿Dónde quedó? Porque aquí las dejó o las echó por tierra. Ah, bueno, si va a un tipo de estos a pedir el voto a usted a la puerta de su casa, escúpalo. Si usted ve a Capriles que va, no sé qué, a abrazarle a usted porque usted es una viejita y a estos políticos les encantan abrazar a sus viejitas, métale su cachetada. Si a usted vienen a preguntarle cualquier cosa, escúpalo. Porque nos dejen solos. No necesitamos esa pared de dirigentes inútiles. Llámese los Capriles, los Leopoldo, los Guaidó, los Pizarro, toda esa banda ha dicho que aparte eso es una pandilla viciosa y corrupta. Ya es oficial, Capriles ha dicho que va a participar en las elecciones. El señor Stalin Pimentón González y Enrique Cebolla Capriles están desafiando a los Estados Unidos. ¿No es que estamos defendiendo a Guaidó? No, no, no. Guaidó también es otro irresponsable y por culpa de que están saliendo estos delincuentes. ¿Pero qué bandidos son? En serio, ¿qué bandidos son? El plan que tenía Juan Guaidó se agotó. La agenda que se había presentado al país no dio resultado, ¿ok? Y eso fue directamente hacia el gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Qué es? ¿Hasta cuándo dura, por ejemplo, un gobierno interino? ¿Hasta cuándo va a durar? ¿Va a durar 25 años? ¿60 años? La oposición se está matando a sí misma, insultándose, agrediéndose, dicen cosas feas. Es que todo el mundo sabía en lo que andaba Stalin. Es que Stalin no se esconde porque él es muy descarado. Yo les decía a ustedes que Stalin va a estar hasta el 2045 enchufado. Pero qué bandidos son, en serio, qué bandidos son. Yo ahora cuando oigo la palabra unidad, yo tiemblo. Porque es que yo voté por la manito. Y resulta que esa manito no cumplió nada de las ofertas que me dio. Las ofertas que me dijo no las cumplió. Es una operación política de negociación a espaldas del país donde ya nombraron a los dos de siempre Stalin González, que siempre está en todas las cosas oscuras. Y Enrique Capriles, el mismo que en aquel abril del 2013 no quiso defender su triunfo, sino mandarnos a bailar salsa. Y nosotros hemos constatado que es una piltrafa de política. El Guaidó y la MUT, pues para nosotros es una piltrafa de política. ¿Qué es lo que quiere María Correa? ¿Quiere ese tipo de unidad que el señor Guaidó le propone y después haber sido cómplice y alcahuete durante 17 meses de toda esa coyunda de bandidos de la MUT? ¿Pero qué bandidos son? En serio, ¿qué bandidos son? Y la realidad es que la oposición no va a salir ganadora del proceso de diciembre. Guaidó dice nos tenemos que unir, porque si no nos unimos le hacemos el favor a... Entonces nos están tratando... Yo no... Guaidó, óyeme, yo no me voy a unir a ti y a los delincuentes que te rodean hasta que no corrijas, pidas perdón por todos los errores, todos los robos, todos los desfalcos. Pero entonces, por un lado, Stalin González renuncia a un nuevo tiempo, pero eso es mentira. Sigue siendo una ficha de un lado, del lado del que va a elecciones, la ficha de Manuel Rosales, y del otro lado, Manuel Rosales sigue haciendo negocio con el gobierno interino. Y así va, mientras sea el gobierno interino. Pero, ¿qué bandidos son? En serio, ¿qué bandidos son? ¿Qué bandidos son? Todos y todas. Eso es lo que hay en la dirigencia opositora. Yo debo decir, a los que me están mandando mensajes, Fidel, te tengo anotado, que yo estoy autorizado para un poquito más. La dictadura hoy me dio un... No mucho, pero me dio un chance, ya se está acabando ya. Pero yo no me puedo ir sin sacar a Franceschi. Dale, camarada. ¿Qué de nuevo, viejo? ¿Dónde va Venezuela con una clase política de idiotas como la que tenemos? Chico, vamos a seguir con Guaidó, insiste Abrams. ¿Será verdad que puede instalarse un gobierno Guaidó? Y hay otros que dicen, no, es mejor Capriles. Es mejor Capriles porque es el único capaz de desafiar a todos esos amiguitos de su cuerdita del country venezolano que puede hacer lo que a nosotros nos interesa. Chantajeado o no. No me interesa la moral del señor Capriles. No me interesa si defiende, si se defiende de la acusación concreta del señor Acevedo, al señor es un decir, de la Odebrecht, quien habría dicho, habría sostenido, yo le entregué a Capriles 15 millones de dólares. Por eso ese empeño de Capriles en que se vaya a las elecciones, porque él dice tener capacidades para reorganizar el país y darle de verdad una nueva oportunidad a la oposición venezolana de poder crecer y desarrollarnos. Él tiene todo un verbo, digamos, astuto sobre el asunto, pero todo descansa sobre la hipótesis que le te den el coroto, de que te dejen circular, de que te permitan llegar a tu añorada presidencia. Por cierto, hay gente que dice que yo la tengo agarrada con un caprilito. Mire, yo quiero decir una cosa muy concreta. Ese señor se ha ganado eso de que es un testaferro del régimen desde el 23 de enero de 1999. Yo no tengo la culpa que él haya sido tan constante en su figuración en la primera línea. O sea, él ha estado 21 años capitulando, 20 años capitulando. ¿Cómo evitar que uno no tenga que referir? ¿Cómo evitar referirse a él? No se puede evitar este señor. Diga algo de Odebrecht. Ya lo dije, Capriles es el que recibió los 15 millones de estos destinados para la oposición. Hay otro que dice que Capriles se cogió la vaina y no nos dio. Hay quien diga que incluso a Capriles hizo un tumbe su propio secretario privado. Bueno, esas son historias que ellos tendrán que aclarar algún día. Entonces, ahora, a ver, ¿es preferible Guaidó a Capriles? Borges a Guaidó? ¿Henri Ramos a Guaidó y a Capriles? O sea, ¿qué es lo preferible? No le da la impresión de que es una discusión bastante inútil. Todos son cortados por la misma, el mismo molde. Son corruptos de la peor clase política de 200 años en Venezuela. Palabra de Franceschi. Que ha convivido con ellos, que lo tienen pelando, Franceschi, el único ingreso que tiene es el sueldo del mazo. Más nada. Y como está por allá para cobrar los bonos es un rollo, porque, ¿cómo los cobra? ¿Cómo los cobra? Numeral Unidos Nosotros ¡Venceremos! Vamos a cerrar el programa con este con este video tratando de cumplir el horario. Yo comencé a hablar a las 8 y 10 y tengo un poquito más de tiempo y cerramos con este video. Adelante. Pero va a llegar un momento de definiciones porque lo que dice Estados Unidos es que Guaidó va a ser apoyado por este país indefinidamente. mientras este Maduro ahí Estados Unidos va a apoyar a Guaidó. Eso es absolutamente eso no entra en ninguna lógica porque entonces tendríamos indefinidamente un presidente interino y un usurpador. Así que vamos a ver si... Y no es constitucional. Y no es constitucional. El gobierno de transición gobierno interino o el gobierno de Juan Guaidó tiene años y ocho meses va a cumplir dos años en enero y no se ha podido lograr el objetivo bueno eran tres objetivos se ha podido lograr ni el primero de los objetivos que era el cese la usurpación. De repente regresas y ya está Guaidó en Miraflores. Por favor Daniel en la feria que ridículo eres. Tú no sabes pero que sabes tú. Ah bueno para no porque ¿sabes? Guaidó también su hoja de ruta corta y en tu que en tu sorprende. Bueno me voy a sorprender si eso ocurre me da Guaidó lo ven. Juan Guaidó tuvo 17 meses para concentrar o para respaldar o para encontrar una solución justa a una salida democrática del país y para ambos dirigentes Juan ya perdió el tiempo. El plan que tenía Juan Guaidó se agotó. La agenda que se había presentado al país no dio resultado ok y eso fue directamente hacia 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 el gobierno interino de Juan Guaidó que es hasta cuándo dura por ejemplo un gobierno interino hasta cuándo va a durar va a durar 25 años 60 años Estados Unidos dice que ellos van a seguir apoyando a Guaidó indefinidamente y mientras esté Maduro en el poder Guaidó será presidente interino o sea que esto va a ser indefinido porque no hay ninguna propuesta para sacar a Maduro pero es que estamos defendiendo a Guaidó no 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 Guaidó también es otro irresponsable y por culpa de que están saliendo estos delincuentes yo creo que es un realismo mágico y una fantasía creer que con una unidad y un movimiento social y político en torno a Guaidó nosotros vamos a salir de una amenaza gigantesca esto lo que demuestra es que el liderazgo de Guaidó pues es cuestionable por todos lados que el señor Guaidó le propone después haber sido cómplice y alcahuete durante 17 17 meses de toda esa coyunda de bandidos de Ramón que ha sido finalmente el gobierno interino que ha causado el gobierno interino ha causado que se haya barajeado el juego de los liderazgos opositores Guaidó dice nos tenemos que unir porque si no nos unimos le hacemos el favor entonces nos están en estrategia yo no Guaidó óyeme yo no me voy a unir a ti y a los delincuentes que te rodean hasta que no corrija perdón por todos los errores todos los robos todos los desfalcos no me voy déjame acercarme no me voy a unir a ustedes chantajea a quien te dé la gana a este servidor no lo vas a chantajear no sé si a ti ni a Omar pero nos está tratando de chantajear para mantener el estatus cubo numeral unidos nosotros venceremos acabo de comunicarme con el gobernador Marco Torres sobre la situación allá en en Aragua ha ido mejorando afortunadamente gracias a Dios no hay víctimas que lamentar hasta ahora no hay reporte de personas fallecidas hubo alguien que el río lo arrastró pero pudieron rescatarlo con vida es lo que lo que reportan pero la situación fue y es delicada es delicada protéjanse cuídense mucho cuídense mucho hoy avanzamos un poquito más en el en el programa en tiempo vamos a ver y pendiente la semana que viene porque este equipo tiene un perdón este programa tiene un equipo de gente que es los que nos ayudan y si se nos enferman o sus familiares están enfermos eso nos dificulta un poco la la transmisión del programa haremos el esfuerzo siempre siempre numeral unidos nosotros venceremos buenas noches buenas noches para todas y para todos los quiero mucho las quiero mucho y si dios quiere nos vemos el día miércoles como todos los miércoles a las 8 de la noche el 6 de diciembre tenemos tiempo de aquí el 6 de diciembre para hablar para aclarar cosas que tenga quienes tengan dudas pero el 6 de diciembre todo el pueblo de venezuela tiene que salir a votar a votar por el futuro a votar por la patria a votar por la dignidad de un pueblo que se niega a ser colonia otra vez buenas noches cuídense mucho